Bueno, señores, el ganador del primer certamen de poesía jubilosa de 6.000 euros ha sido, pues... ¿Por qué va a ser? Yo lo leo. No, señor, un empate entre dos. Don Ramón Rabero Pellejero y Don Tomás Correbelones. Por favor, señores, lean sus trabajos nuevamente y entonces el jurado escogerá, pues, el ganador, por favor. Bueno, pues... ¿Quién va primero? Pues el más joven. Pues es que el más joven soy yo. ¿Cómo que eres tú? Es el señor. Si tú naciste cuando había una droguería en la mezquita con los viejos. Que droga era el viejo. Señores del jurado, no les pido el premio pa' mí. Tampoco se lo despido. Quiero que me diste muy bien a quién le van a dar el premio. Pero con total libertad, con total libertad. Se lo dedico a Carmela. Carmela, Carmela. Oda al amor por interés na' más. Así se llama. Dice. No me mueve, mi amor, para quererte el beso que me tienes prometido, ni ese cuerpo que da alegría verte, ni me mueve tu cabello no teñido. No me mueve después en cartel diente. Lo que me mueve, mi amor, pone el oído, es quedarme con la tu cuenta corriente. Bueno, si no. Eso no hay que aplaudir, pues vaya unos envidiosos nomás. A usted, señor, le toca. Ahora a los ancianos. Yo, como soy una persona más educada, me voy a poner las gafas. No le pones las gafas. No te llevas callao, que los demás hemos respetao. Le voy a dedicar una poesía a mi amigo Tomás. Hombre, beso ya. Con diez talones de banca, cuatro huchas y mil pelas. No anda por no gastar suela y no gasta ni calzas, ¿eh? Tacaño viejo que llaman por su avaricia al roñosa. Susaca tiene un cerrojo, nunca se ve un tío más ruin. Ya está bueno. Bueno, bueno, señores, ha terminado. Sí, sí. Disculpe, señora. Bueno, vamos a ver. Muy bien, pues, conozcamos ya al ganador. Señor mío. Muchas gracias. De verdad, perdón por todo. Y el jurado ha decidido que sea... Tiene que haber justicia. Yo sé que sí. Don Ramón, rejero, corre, melón. ¡Ay, ay, ay! ¡Mi dios! ¡Ay, que no me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡No me lo creo! ¡Ay, que no me lo creo! ¿Soy yo? Señor, me da un beso, un beso. Me va a dar un beso, Carmen Sevella. ¡Ay, por Dios! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No! ¡No, no! Si es que se emociona, muchacho. ¡Ay, no, no! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Venga! Venga, 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 un poquito de aguasal y ya se le pasa. Venga, 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 venga. Bueno. ¿Venga, reconozco yo el premio? Sí, señor. Cheque. Seguro que si estuviese consciente diría que se lo diesen. Es tan humilde que diría a mí no, a mi amigo Tomás. Cheque, cheque, señor. Eso. Pero está vacío. Bueno, me lo quedo yo y ya se lo doy a su amigo Tomás. Muy bien, señores. ¡Me tengo en esa rata! Sí, un momentón. ¡Esa rata! Un momentón. ¡Esa rata! Está delirando. Está delirando. Sí, usted lleva en todas las puertas. Que tú no eres ni la mitad de poeta que soy yo. ¡Ay, ya más llego al hígado! ¡Ay, ya más llego al hígado, hombre! ¡Pos poeta yo! Mira. Tomás, con tristeza y premura, se desmaya y va al suelo y cojo yo su talón y me lo llevo para siempre. Eso no rima, señor. Eso no rima, señor. No rima, pero es verdad.